¿Cómo andas, Bubi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo andas? Buenos días. ¿Con frío? Bueno, con el auto. ¿A qué se va a mentir? Ah, bueno. Ya estoy yendo. ¿Puedo pasarte un aviso? A ver. Ya estoy yendo para la sede porque tenemos una reunión con dos arquitectas para presentar una propuesta del presupuesto participativo. Ah, claro, claro. Sí, sí, sí. Eso ha ayudado mucho a varias instituciones, el presupuesto participativo. Sí, el cuadro del barrio, la arañaga. Claro. Ahí va por lo menos. Sí, 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 sí. Bueno, te digo, desde mi lugar como hincha de Unión Atlética también. También, bueno, yo soy vecino de ahí. Claro, sí, sí, sí. Entonces es algo que es importante. Ahí ya necesitas colaboradores y mecenas, ¿no? Que es la parte difícil cuando hay que poner plata. Es una buena oportunidad el presupuesto participativo para mejorarla. Creo que Miramar Misiones tiene la mejor sede que ha tenido en 100 años. La queremos mejorar. Claro. Ahí entra Monanador. Seguro. En el viejo mercadito municipal, donde nació Miramar. Miramar nació, si me acuerdan, en la esquina de 4 de Julio y José de Río, donde ahora está la parrillada de Silverio. Ahí nació Miramar y ahora tenemos la sede a dos cuadras de ahí. Claro, claro. Tratando de trabajar con el barrio. Pasó todos los días y ahí tenés la plazoletita con la bandera de Miramar Misiones en lo alto. Pero es el único club en el mundo, en el mundo, que tiene una plaza con su nombre. No, no, yo disfruté. Te golpeas el pecho, Budi. Es la verdad. Bueno, está bien. Dame dos minutos. No, estamos a la orden, no, lo que quieras. Ahí está. Que quiero repasar lo que decía Agustín Lucas en la mañana de ayer, para ya definitivamente abordar un tema que para nosotros es importante. Lo escuchamos. Incluso en conversaciones así banales de pequeños grupos en los que uno se mueve, al fin y al cabo una manifestación visual tiene como objetivo eso, ¿no? Que se hable, que se vea, que se difunda y que a partir de ahí se saquen conclusiones y por lo menos aportar un granito de denuncia, un granito de manifestación para que la gente empiece a darse cuenta de que el fútbol realmente está muy jodido y hay gente que la está pasando mal. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Yo me parece que no voy a descubrir nada diciendo que hace muchísimo tiempo los jugadores de la segunda división profesional venimos pasando situaciones, condiciones laborales lamentables. En general, la mayoría, la gran mayoría de los equipos salvo dos o tres. La gota que derramó el vaso fue que no tuvimos almuerzo ese día. Yendo a jugar al interior del país. Yendo a jugar al interior del país. Y bueno, eso superó los límites de las cosas que uno está acostumbrado a bancar o a ir transformando como se puede de a poco o enfrentando. Entonces, la cuestión de no tener siquiera un almuerzo a disposición para poder enfrentar un partido y después encontrarse con un terreno de juego que está en condiciones lamentables. Y un vestuario que estaba limpio, pero no es un vestuario acorde para que se juegue un partido de la segunda división profesional como no lo son un montón de otros estadios. Nosotros decidimos manifestarnos de esa forma. ¿Cómo, grupalmente o gremialmente, nos hemos manifestado en otras oportunidades de otra manera? ¿Qué pasó, Ubi? No, un hecho absoluto. Bueno, mirá, lo del estadio, estamos totalmente de acuerdo. Yo mantengo una posición que ya le he hablado, todo el mundo coincide. Yo, para mí, no tiene sentido que el club de Montevideo vayan a jugar a Ciudad del Interior. Para mí, no tiene sentido. Si vos sos de Montevideo, juegás a Montevideo. Si sos de Cerro Largo, juegás a Cerro Largo. Si sos de Taguarenbo, ¿cuántos de Taguarenbo? Si sos de Montevideo, estás inventando ciudades para ir a jugar. Yo, la verdad, en lo personal, y la cancha, bueno, yo la verdad no fui. No fui a la cancha porque yo, por lo general, no estoy yendo. No voy a los partidos. No voy a los partidos, no de Miramar. Yo, durante 10 años, acompañé a la selección uruguaya de básquetbol, a todas las competencias internacionales, que tuvimos el honor con Berardi sacar tres veces a cambio de Uruguay, y yo recorrí al estadio para afuera, por los nervios. No me da, yo qué sé. Cuando me chocamos en el Espiana, estoy hasta que empiece el partido. Hasta el partido, camino por el parque. Eso es locura mía, ¿no? Y lo que pasó fue un malentendido, nomás. En la semana, nosotros hemos ido en el interior 60 veces, creo. No sé cuándo. Concentramos cuando vamos muy lejos, y a pesar de todos los problemas económicos, porque todo es por esfuerzo que ponen los dirigentes, haciendo una vaquita y poniendo, la verdad, porque recursos genuinos prácticamente no tenés, ¿no? Entonces todos los dirigentes, y siempre comimos. Cuando lo hablamos la semana con el técnico, el técnico no es de nuestra confianza, es de nuestra recontra confianza, porque nació en Miramar, es de Miramar, al hermano lo enterramos con la bandera de Miramar, y es campeón de América y del mundo. No poca cosa, ¿no? Hubo un entendido como que los jugadores querían comer en su casa porque comían mejor, estaban acostumbrados. Ningún problema, no se habla más del tema. Yo tengo la mejor relación y el mejor concepto de Agustín. Tal es así, que ellos, nosotros, como él tiene todo, digamos, sus grandes condiciones literarias, y todo, y estamos tratando de hacer un trabajo social grande en el barrio. Nosotros le dimos la cantina a él, a los jugadores de Miramar, que está Agustín Lucas, está Joaquín Noy, está Nicolás Meseta, sin cobrar absolutamente nada. Nada. Todo es organizado por él. Y ya tenemos actividades conjuntas. Ahí ensayaba, ensayaba un hamburgajón, hay un montón de actividades preciosas. Y fue un malentendido y nada más. Ya les dije, yo estuve allá con los jugadores, y el partido que viene, como siempre, un dirigente trae los tallarines, otro trae los pollos, y iban a comer como corresponde. Claro, es lo que decía Bubi, que salieron a las 11 de la mañana y debieron almorzar allá. Bueno, acá el entendido era que comían los jugadores y preferían comer en la casa. Pero aparte, si vos vas 60 veces, 59 no tenés ningún problema. Y hay un malentendido, yo creo que es un hecho menor, yo qué sé, no sé. No, no, no tengo ninguna duda. Ahora el fin de semana tenés que ir a San Carlos. A San Carlos con la tenes, ¿no? Claro. Y yo no sé, también otra cosa, vamos a San Carlos. Yo hace poquito vi una foto en el país que parecía... No, sí, era una piscina. Lo que me dijeron esta noche, concretamente el señor Elías Sumar, presidente de la segunda división, es que se había solucionado el tema tanto en San Carlos como en Melo Bubi, y van a jugar este fin de semana. Nosotros tenemos todo previsto para ir, pero yo no quiero que juguemos el Water Polo como jugamos el otro día. Dice que el otro día la cancha tenía hasta Pedregullo. No, 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 una cosa. Yo, la verdad, todo lo que me dicen los compañeros, increíble. Y lo que quiero es destacar es otro problema, que fue separado el plantel. No, no, no es así. Lo que me va a hacer es el siguiente. Miramar faltan 6-7 flechas, tenemos una chance enorme de subir, tenemos plantel para subir. Tinamar tiene 30 jugadores. Nosotros tenemos... El técnico puede entender que de repente hay jugadores que son en este momento, le van a rendir más que otros. Y ahí, como se llama, el Lucas estaba lastimado, tenía un problema de lesión. Iba a separar algunos jugadores para poder trabajar diferenciado con 20, con 22, no trabajar con 30. Es el tema. A ver, ¿y qué fue separado? No, no fue separado nada. Iban a platicar en forma diferenciada un poco, pero no se lo ve. Igual, Bui, permitime, con el mayor respeto y cariño, de ser titular el fin de semana a hablar ayer y ser separado me llama la atención. No, el problema es que él estaba lastimado, ojo. Sí, sí, pero una cosa es recuperarse de la lesión, otra cosa es que no juegue más siendo titular. Increíblemente, Milamar tiene tres o cuatro vagas que pueden jugar en cualquier equipo. Nosotros tenemos este Botija, Nicolás Gómez, que anda volando, que era el titular y que no jugó porque lo habían echado. Después tenemos a un Botija García. Porque nosotros somos, creo que, el único equipo de la Divisional B que estamos primera en formativas. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y nosotros tenemos que darle también paso a los pibes. Y tenemos el primo del Morro García que anda volando. Y son Botijas que vos tenés que darle la oportunidad porque además es el futuro del club. ¿A Meseta fue a cuarta? ¿Quién? No, no, están todos en el primero. En primera. No, están todos practicando por el primero. Claro, no van a ser utilizados. Si, por ejemplo, el fin de semana... No, de repente, yo no creo que... Eso lo decide el técnico. Yo no me meto absolutamente en nada en la parte técnica. Más, te digo, vas a la cancha y yo no sé quién juega. Te enterás en la cancha porque... Eso no es de ahora, es de siempre, Miramar. Nosotros, los jugadores, los trae el técnico, los que él quiere, Miramar no obliga a nadie porque aparte nosotros pagamos absolutamente a todos el mínimo. Lo que marca el laudo, marcamos a todos. Nosotros no podemos ofrecer más, pero tampoco hacemos firmar recibo ni que paguen menos. Nosotros vamos de frente. La actitud nuestra es totalmente positiva. Acá en Miramar todo el mundo cobra el mínimo. Nadie le hacen firmar por 10 y cobra 4, ¿no? Claro. Eso está clarísimo. Bien, a ver. Bubi, ayer en la tarde, a lo largo del día, producto de esta situación que nosotros abordábamos, recibimos un montón de llamadas. Y una situación que a mí me llamó la atención, y ya que te tengo al aire, aprovecho para disipar cualquier tipo de duda, y a mí, la verdad, me llamó mucho la atención a medida que me lo iban contando. Toto Jiménez, soy técnico de Miramar Misiones. Sí. Antes de llegar como técnico de Miramar Misiones, era representante y te ofrecía jugadores. ¿Cómo es eso? Y yo creo que hay muchos técnicos que de repente en su momento fueron representantes. Yo te digo, si hay una persona que es de Miramar, una persona que le tenemos toda la confianza, es Toto Jiménez. Él sí es de Miramar. No está jugando con Miramar por un contrato ni está jugando por nada. Él es de Miramar. Si yo te voy a decir una anécdota, y ahí yo creo que está el hijo de Chiché Larrea. Sí, hoy justo anda con un medio mal de la espalda, ¿viste? Cuando te entran los años, Bubi. Nosotros somos más de gente de básqueto que de fútbol. Eso lo sabrás bien, ¿no? Sí. Y estamos muy agradecidos entre las personas que estamos agradecidas. Es al padre de Chiché Larrea, porque le salvó un ascenso a Miramar. Pues yo después, si querés, tengo otra historia. Y el Toto Jiménez jugaba mucho mejor al básqueto que al fútbol. Porque al fútbol, como yo le digo, allá es un criminal. Al básqueto parecía Manolo Agadera, un jugador técnico. Y nació ahí. Para mí eso está bárbaro, y yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, simplemente pregunto, porque me llamó la atención que antes de llegar una semana antes te ofrecía jugadores y a la semana siguiente terminó siendo el técnico. Lamentablemente, nosotros teníamos sacarlo María Morales, técnico. Sí. Y nosotros queríamos que siguiera. Excelente técnico, excelente persona. Y como nosotros en ese momento no pudimos cubrir, le ofrecimos pagar en 20 días, no podíamos cubrir en ese momento, no pudo seguir con nosotros. Porque nosotros queríamos que siguiera Morales. Al no estar él, y estar todos los días el Toto en la sede, le pedimos Toto, no haces una pierna, faltan pocos partidos, vení acá a dar una mano. Porque es gente del club, ¿me explico? Y nada más se tiene que manejar así. Y nada más lo manejamos así. Te entiendo. Aparte, mirá, que lamentablemente nosotros apostamos mucho a los jugadores, pero nosotros ya, yo digo, ya que tuvimos que cambiar seis técnicos, cuando nosotros no queremos cambiar los técnicos. ¿Entendés? Pero hay momentos que lo del Toto lo siento a muerte. Bien. Porque ese, mira, va como si fuera mi hijo. Perfecto. Bubi, queríamos tener esta charla contigo. ¿Me permitís pasar un aviso? Sí, dale, otro más, dale. Después te cobro. Pa' boni. Y no, quiero agradecer públicamente al presidente nacional, a José Rodríguez, que se ha portado notable con Miramar, y en un momento difícil nos dio una mano. A ver qué pasó. Porque teníamos un problema y él, como se está vinculando a muchas empresas, nos pudo dar una mano. Y le queremos agradecer enormemente. Y yo decía ayer, como tenemos que ir a broma, que nosotros le pudimos retribuir en algo, porque el Nacional ganó un a cero con gol de Alfonso Espino. Y Espino se hizo todas las formativas en Miramar. Sí. Y después lo dejaron libre, Bubi. Ya sé, pero no, ¿la conocés ya, no está? A ver, contámela, me la contaron muy por arriba. A ver, contámosla. Nosotros tenemos un grupo de muchachos de dirigibles, de veteranos que trabajan en formativa moderna. Y este, como Miramar baja, no tiene tercera división. Entonces, al no tener tercera división también estás, viste, medio limitado. Y entonces, el técnico en ese momento, que es exitoso y no interesa a quién, dijo, no, este muchacho no puede jugar al fútbol, hay que dejarlo libre, porque, este juega al fútbol, yo me levanté el tiro. Pero no, mirá que es bueno, no, no, déjalo libre. Como digo siempre, nosotros hacemos caso al técnico. Sí. Sí, sí, la vio bien, ¿eh? La vio clarísimo. Un abrazo, Bubi, vamos arriba. Pero mirá que todo el mundo se puede equivocar. No, totalmente. A negocios todos los días de jugadores brillantes, mirá, me contaba la de Pablo Montero que fue a practicar a Nacional y... A ver, José María Gémenes fue a Peñarol y Víctor Púa que tiene un ojo clínico por ese tipo de cosas y dijo, no, no, vos no. Y fue a Danubio. Y fue a Danubio y es uno de los mejores sagueros del mundo con 21 años. Un gran abrazo, Bubi, vamos arriba. termino, al decir a la rea que tenemos, Miramar, un gran recuerdo y un gran cariño por el padre. Bien. Te está escuchando, te está escuchando y lo retribuye. Un abrazo. Un abrazo grande. Hubo Bubi casa de la mañana tirando paredes.